Yo mi vida no puedo ser después de tres Si siempre he sido el rey, el rey de mi corona Que no acostumbro tomarle un trago a la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, lo supe ayer Y sé también en que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita si su cariño mi amor prefiere Porque yo no sé perder, has de saber Que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y aquel galán que le quiera entrar tiene que pasar sobre mi persona Yo mi vida no puedo ser después de tres Si siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Que no acostumbro tomarle un trago a la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, lo supe ayer Y sé también en que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita si su cariño mi amor prefiere Porque yo no sé perder, has de saber Que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y aquel galán que le quiera entrar tiene que pasar sobre mi persona